Hola a todos y bienvenidos al canal Hoy vamos a sumergirnos en un juego de terror psicológico que nos pondrá los pelos de punta Estoy hablando de Don't Not Open Y lo mejor de todo es que ahora podemos disfrutarlo en realidad virtual Gracias al increíble mod de Praido Este mod convierte la experiencia en algo verdaderamente inmersivo Con los sustos mucho más intensos Y esa sensación de estar dentro del juego que solo la realidad virtual puede ofrecer Además Don't Not Open está doblado al español Así que si el miedo te paraliza al menos no te perderás nada de la historia Así que si te gusta el terror y quieres vivir la experiencia de forma completamente nueva No puedes perderte este juego con el mod de Praido Por cierto este vídeo no trae spoiler Dicho esto vamos allá Bien primero de todo si vais a usar OpenXR tanto en Quest como en Pico Yo os recomiendo para no tener problemas que os dirijáis a la página del juego en Steam Luego a esta rueda de aquí Administrar Ver archivos locales Y una vez en esta carpeta entramos en Engine Binaris 340 Y esta carpeta que pone OpenXR La eliminamos Y ahora si ya podríamos iniciar el juego como normalmente Yo lo voy a hacer por Raipal Así que entro en Raipal Voy al Do Not Open Arranco la versión de Neatly Y ahora simplemente le doy a donde pone Stargame Eso es todo Así que nos vemos en el visor Bien y una vez dentro y ya en realidad virtual Primero de todo voy a cambiar aquí en Input Lo que es el... como se usa el de Pad Para poder mover lo que son las opciones Así que voy a poner esto Que sea con el gesto en la cabeza Y el joystick izquierdo Y de momento cierro el menú Y ahora si voy a ir a Nueva partida ¿Qué es sobreescribir? Si Tenemos el modo Escape Room Que es el mismo juego pero con un reloj O sea con un tiempo O en modo normal Yo voy a poner en modo normal Vale y ahora viene lo que es la intro Voy a dejar un poquito Porque como está doblado la español pues Un adelanto de lo que os viene Todavía que se ve como un cine Papá despierta ¿Por qué papá? Papá Ya viene Ya viene ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mamá? Ya viene Julia Espera Y ahora si en este Sótano muriento Es donde Empezamos la aventura Así tal y como viene El mod de serie Ya podríamos jugar Perfectamente Pero a mi me gusta Poner alguna mecánica VR Como por ejemplo Aquí tenemos una linterna Y que la podamos Controlar con la mano Así que voy a entrar Al menú del mod Aquí en Input Me dirijo aquí En donde pone Game Y bajo hasta donde pone Mano derecha Y activo esto Ahora ya Tendríamos la linterna En la mano Vicio Pero ahora tenemos aquí Un brazo Que está por ahí Desperdigado Que lo que vamos a hacer Va a ser quitarlo Así que de nuevo Voy a entrar al mod Activo Show Advanced Options Voy aquí a Config Activo Enable At Startup Este perfil Lo dejaré colocado En el grupo de Telegram Por si lo queréis coger Directamente Y ahorraros esto Bueno Me dirijo a Mine De Mine Voy a ir a Altroleche Pound De Altroleche Pound Voy a bajar Aquí a Mesh Y aquí en Mesh Tenemos que ir hasta donde pone Player Arm Component Y A ver Lo quitamos O sea Visibility Y ya está Ya estaría el juego Pues Chachi Piruri Para jugarlo En realidad virtual Bueno Os comento Este juego Son una especie Como de salas En la parte de arriba Tenemos Cuatro puertas Más Una que se abre Al final del juego Y en cada puerta Pues tenemos Una especie Como de Escape Room Ahora también Os lo voy a enseñar Pero bueno Primero de todo Hay que empezar por aquí Aquí tenemos Una Cerradura Que tenemos que averiguar Lo que es la combinación En este juego Cada vez que juguéis Los puzles Cambian O sea que ahora mismo La solución que voy a dar ahora No funcionaría Si jugáis otra vez Y en esta parte de abajo No Pero en la parte de arriba También cambian Lo que son Las habitaciones Los puzles Suelen ser los mismos Aunque cambiando Lo que es el resultado Pero lo que es La casa Cambia La distancia O sea está bastante guapo Es muy rejugable Bueno Vamos a ver Vamos a dar por aquí Un pequeño Vistazo Esto de aquí Es donde nos podemos esconder Del bicho Vale Estamos aquí escondidos Por si viene El bicho Vamos a ver Que tenemos aquí Una carta Me regalaste el espejo De blanca nieble Vale Vamos a ver Mi angelito De la guarda Me defiende De los malos Vale Recuerda Te ayude Diciéndome Que no jugara Vale Vale Nada Venga Venga Aquí hay un cuadro Se ve impresionante Y también el rendimiento Es brutal Aquí hay otro cuadro No sé si veis nada En particular En los cuadros Yo no voy a decir Nada por eso Para no hacer spoiler Otra nota Si no hago casa mamá La bruja Me comerá Tengo que pelear Contra mis miedos Como el hombre Que Le daban miedo A las alturas Otro cuadro Ok Y Mira Una especie Como de espejito Espejito mágico Vale Pues con lo que os he enseñado Bueno Espera un momento Falta esto de aquí Ver la foto Aquí tendríamos Pues Que conseguir salir Con esto Mira esto como está Está chungo Y aquí hay otra cosa Hola papá He hecho de menos Mirar las fotos Mientras intentábamos Historias Tengo algunas De las frases Que me decías Creo que te gustarán Las he escondido Para ti Bueno lo que voy a hacer Ahora va a ser Resolver el puzzle Pero no voy a decir Como para no Hacer spoiler Así que corto un momento Aquí Vale Y aquí Volvemos Acabo de abrir Lo que es La cerradura A todo cuidar A todo cuidar Corre, corre Que viene el bicho Meto aquí Aquí estoy seguro Y su ira real Venga Vámonos Te voy a enseñar La pedazo De mansión Máxima La voy a apagacharse ¿Qué coño ha sido eso? Voy a mirarlo Joder Oh el bicho Y aquí tenemos La pedazo De mansión Mirad Aquí tenemos Una puerta Aquí no hay Vale Dos puertas Un momento Necesito algo Para decir Un momento Que abre esto de aquí Todo que abrirlo Está aquí Vale, vale, vale O sea en verdad Son cinco puertas Son dos aquí Dos en el otro lado Y una que está secreta Que tampoco voy a decir Ahora mismo dónde Para no spoilear más Voy a abrir esto Hay que darle justo Vale O sea dos puertas aquí Y aquí Dos puertas más Chachi Un momento Voy a abrir esto de aquí Oh Vale Pues por cuál empiezo Yo qué sé Pues por ejemplo Por esta va Oh Vale Bien Venga empecemos Y aquí estamos En la Primera Habitación Viendo esta Os podéis hacer una idea De cómo son Las Las siguientes La ambientación Es brutal Esta de aquí Esta salida De cuando haga el puzzle Tengo que volver aquí Corriendo Antes de que me pille El monstruo Mirad cómo se ve Por aquí no puedo ahora Lo que digo Cada vez que juguéis Estas Bicho Estas Habitaciones Van cambiando No siempre son iguales Mira que hay algo A ver Aquí también me puedo Esconder Aquí tenemos un puzzle Que hay que poner La bolita Aquí En este agujero de aquí Donde está el león El muñequito chulo Que mira que guay Hago así Y me giro Oh Me está mirando No bicho No No bicho No Ya me puedo esconder Aquí debajo Un momento Aquí Debajo de la mesa Por si me he dicho Mirad que sala Más guapa También el suelo Todo de cerámica Guapísimo A ver Bien Otra saco Fuma para esconderme Ahora ya puedo Abrir esto Bien Esto si hiciera el puzzle Podría escapar Por aquí Más fácil Esto es para esconderse Aquí hay un piano Con unos colores Es un puzzle Obviamente Se ve espectacular Por aquí no hay salida ¿Verdad que no? A ver Hay uno por aquí No Y por aquí Nada Está esto Pues nada Yo creo que voy a dejar Aquí el vídeo Porque no voy a A resolver los puzzles Por no hacer spoiler Pero ya más o menos Podéis ver que el juego Funciona espectacular Se ve espectacular Y ya os digo Es que vale muchísimo la pena Eso si No es un juego muy largo Es bastante cortito Son esas cinco puertas Más el sótano Y todo depende De El tiempo Que os quedéis Enganchados En un puzzle Yo realmente Hay un puzzle Que sí que Fue más complicado Pero los demás Más o menos Se llevan bastante bien Ya hemos visto El Don't Not Open Vicio máximo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo No 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 Gracias.